Vamos a hacerlo sin daño ahora sí Déjenme lo pongo Witch Challenge El reto de la bruja, se llama el logro El reto de la bruja Completarlo sin daño Muy bien, vamos a intentarlo No me acuerdo si andamos haciendo las zanahorias Sí Aquí nos detenemos Aquí nos detenemos ¿No? No Creo que de repente se lleva la onda No tenemos que detenernos Creo que aquí más adelante Sí tenemos que detenernos Aquí Mucho antes tienes que detenerte Por lo visto No acordaba de ese de ahí Muy bien, muy bien Apenas agarramos una caja Pero Ya hemos completado todo así que no hay ningún problema De eso Muy bien Vamos a esperar a que la bruja tire todos los árboles Muy bien Vamos a juntar de una vez las noventenas de zanahorias Yo creo Eso lo dejamos Muy bien Muy bien Vamos sin daño Muy bien Vamos sin daño Muy bien Aquí nada más el único problema sería caernos Pero Ay, casi Ay, no No, mi sal Siempre me pasa algo Siempre 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 me pasa algo Que hace que ya no termine los logros Este, cuando lo intento Siempre 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 pasa algo Según yo Prácticamente Y terminamos bien Sin daño Ahí está Listo Sin daño Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Otro logro más Al bolsillo Muy bien ¿Qué se ocupa? 73 Tenemos 67 Muy bien Aquí todavía nos faltan Pero nos faltan todavía Este Varias cosas 250 Muy bien Entonces Pero nos faltan varias cosas ¿Qué es eso?